¿Cómo están? Hoy estamos muy contentos porque acabamos de concluir con este foro donde el Frente Ciudadano por México vino a escuchar a las mujeres ciudadanas, a las mujeres del país que nos vienen a hablar de los problemas que hoy se están viviendo en diferentes estados de la República por las mujeres. Y estamos muy animados porque lo que escuchamos es a mujeres dispuestas a trabajar, a dar la batalla para cambiar la situación de las mujeres y cambiar el rumbo de nuestro país. Yo estoy muy contenta porque estoy convencida que en este país, para el 2018, no va a haber mejor alternativa para las mujeres que la alternativa del Frente Ciudadano por México. Ningún otro partido se va a comprometer a ser verdaderamente aliado de las mujeres. Estamos convencidos, lo digo porque soy parte del PRD, porque soy una mujer que siempre ha luchado por mi género y porque he encontrado en el PRD la mejor alternativa. Pero hoy el PRD participa en este Frente y no tengan duda, si este Frente en conjunto con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, no le estuviéramos garantizando mejor condición de vida para las mujeres, el PRD no estaría aquí. Tengan la certeza de que el Frente va a trabajar en favor de las mujeres, porque aquí estamos mujeres, porque aquí estamos perredistas, que siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Felicidades, gracias por acompañarnos.